Nos dicen muchas cosas sobre lo que es tener hijos. Pero si viviste con un bebé, lo sabés. Es estar ahí, en los momentos dulces y en los que no tienen un gramo de azúcar. Sin importar la hora, la agenda, si sabés o improvisás, o si desafían todos tus límites. Todo lo que haces es amor. Y eso es lo que construye el vínculo con tu bebé. Porque mientras crezcas sano y feliz, todo está bien. Sabemos que un bebé te da vuelta al mundo. Por eso existe en Stum. Un alimento a base de cereales listo para ayudarte en el día a día. Con los nutrientes que tu bebé necesita y la confianza que te da Nestlé. Ahora también sin azúcar agregada. Descubrí el nuevo Nestum Multicereal. Como la vida con tu bebé. Con amor, sin azúcar agregada.